Música Namasté seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena Muy bien seres divinos, vamos a comenzar con tu lectura del día de hoy para ver que tenemos y que mensaje tiene la espiritualidad para ti a partir de una mediums y a partir de una canalización a veces canalizo mucho, a veces no canalizo nada esto depende del día, depende de la emoción depende de la espontaneidad, depende que guía tengo yo al lado ya me di cuenta que muchas veces tengo una energía y otras veces tengo otra puede ser que alguna vez esté con Clara del Oriente otras veces esté con Miguel del Oriente a ver seres divinos, porque esto del mundo espiritual no es que tengo yo a mi lado como un esclavo 24-7 a un espíritu elevado para que me asista no, 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 tenemos un guía siempre que es nuestro ángel protector, como lo quieran llamar pero nuestros guías, los otros guías trabajan el mundo espiritual se trabaja mucho, mucho más que el material ustedes no se imaginan, bueno, va, va campana seres divinos va campana ustedes se preguntarán por qué hago esto bueno, esto acá expande las energías limpias limpia del contacto de la gente que haya tocado los tarot o de las personas que han estado involucradas sus energías en los tarot ahora sí, va campana ser divino agradece por lo bueno y por lo malo y sé consciente sé consciente de tu intención sé con qué intención agradece porque eso también es súper importante va campana he hecho mensaje para mi ser divino para el día de hoy, por favor opa la abundancia de entrada a ser divino acá venimos fuerte, pisando fuerte me gusta esa energía la abundancia reina de copas ya te muestro, ya te muestro y tenemos un 9 de bastos mira esto, por favor, ser divino hoy pisamos fuerte somos receptivos al dinero receptivos a la abundancia receptivos a los buenos tratos receptivos a ser fuertes receptivos a ser fuertes aún en los sentimientos aún en la nobleza sí, acá hay una abundancia en sentimientos muy grande vamos a ver de dónde viene y la madurez la madurez es la carta del 9 de bastos es una carta de 9 de oros ok es una carta de de mucha bendición sí, de muchísima bendición lo que estoy viendo aquí para ti y ser divino es mucha ternura muchos momentos de de honor ¿qué tiene que ver el honor aquí? la carta de Aries presente la carta del emperador a ver a ver qué es lo que tienes que organizar posible futuro por favor fin de ciclo organizar un fin de ciclo yo pregunté qué es lo que tienes que organizar con la carta del emperador organizar un fin de ciclo salir de tu zona de confort o de tu auto boicot y comenzar una vida nueva arriesgarte a algo nuevo literal, literal esto es lo que estoy viendo para ti en el día de hoy vamos a trabajar sobre esto sí, vamos a ver vidas pasadas vamos a ver temas amorosos románticos vamos a ver qué personas aparecen en tu lectura pero básicamente para ti te puedo decir eso que es comienzo de utilizar toda tu fuerza física tu fortaleza espiritual para enfrentar cualquier obstáculo sí más tu fuerza emocional tienes una inteligencia emocional muy impresionante sí, aquí tu inteligencia emocional se debe a tomar bueno muchos tienen que ver con el pasado sí tomar situaciones del pasado y resolverlas desde el amor desde el aprendizaje y no desde la rabia o desde por qué me pasó esto o por qué soy una desgraciada un desgraciado en la vida por qué la vida tan injusta conmigo y la queja y la queja y la queja y te revuelcan en la queja no, 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 no ustedes no están así ustedes están muy centrados o van a estar centrados en cuanto a la inteligencia emocional en cuanto a esas emociones calmadas por qué porque ustedes saben que tienen que no sé si cerrar ciclo voy a preguntar sobre la carta del mundo porque la carta del mundo y la carta del loco acá me está dominando tu lectura sí es comienzo y fin de algo comienzo y fin de algo es tiempo de luchar por tus metas con todos tus poderes el poder de tu mente el poder de tu espíritu el poder de tu alma es hora de luchar por tu meta voy a guardar porque estaba sin concentrarme clarifícame el mundo y el loco por favor porque son dos energías de comienzos y de fines qué es lo que está pasando con mis ar divino bueno está bien ya ya bueno vamos a leerlas así rápidos bueno estás terminando si vuelve a decir que estás organizando todo lo que tiene que ver con tus emociones o sea la estás poniendo nombre ¿por qué? porque estás comenzando a salir de una situación fea si estás soltando una situación de que antes te sentías así como tirado en el piso si como en una lava sin saber para qué lado salir estabas muy estancado muy estancada en tu vida es como que no sabes para qué lado salir si si camino B si camino A B C es como que tienes es como que estás atorado ahí si hay una energía muy potente en tu lectura así que aprovecha esa energía porque sí o sí la vida te está diciendo ser divino eres grande eres un ser abundante eres un ser receptivo tienes la capacidad de rebelarte ante lo que no quieres si lo haces comienzas a recoger los frutos de tus buenas experiencias luego cierras ciclos que ya no corresponden y abres nuevos con el loco comienzas a salir de tu zona de confort y comienzas a ver la vida desde otro lugar todos quisiéramos hacer ese proceso mucho y rápido que no sean dolorosos y no veo que tu proceso sea doloroso sí para nada sí puede ser con este 10 de espada que hayas salido o que vengas saliendo de un proceso bastante doloroso vamos a preguntar directamente proceso doloroso en qué en qué ese 10 de espada quiero preguntar sobre no, no tengo un 10 de espada tengo un colgado no sé por qué dije 10 de espada por qué la situación de colgado de sacrificio sí de un sacrificio que no sé qué es por qué esa situación de sacrificio por qué esa situación de yo no puedo de que tengo que hacer esto y esto y esto primero clarifícame la carta del colgado la rata algo que está uff más que estancado sí más que estancado desgastado arruinado súper arruinado es una nueva historia que debes comenzar a escribir sí la carta de la rata y la carta del estancamiento bueno muchos de ustedes van a sí miren esto miren esto por favor la rata y una cuestión de estancamiento esto es cuando tú estás estancado yo te dije atorado la rata en este caso es una es una emoción de es una emoción de desgaste es como que ya no tienes pasión en la vida por algo muchos de ustedes se encuentran así sí es como que no no lo encuentran no lo encuentran camino sí porque tiene que ver con una sensación de hogar o una falta de sensación de hogar porque es como que va y viene algo en tu vida no sé si es un sueño puede ser que quieras comprar tu casa y no lo logras puede ser que quieras estudiar y no encuentras la manera económica de mantenerte puede ser que quieras emigrar con la carta con esta carta del viaje y el mundo quieras emigrar o quieras viajar o quieras hacer algo que te saque de ese estancamiento o cambiar de aire simplemente cambiar de aire y empezar a recoger frutos bonitos de tu experiencia y con esta carta con esta energía no estás logrando ver la salida pero te quiero decir algo sardivino la llave la tienes tú vas a encontrar vas a encontrar el el para donde o el que es lo que te está frenando vas a encontrar porque te vas a poner a estudiar o a entender con la carta de los de los libros ahí mucha mucha información de entrada voy a empezar a trabajar ahora con tu personita especial vamos al amor ahora saltamos de energía hacia el amor de entrada aparece un ray de oros acá si estás soltero soltera déjame decirte que aquí la oportunidad de conocer a alguien está ahí aparece directamente cuando pregunté por tu persona especial es una persona muy confiada clarifícame el rey de oros en la persona especial de mi ser divino clarifícame vamos a preguntar que siente tu personita especial que siente bueno no 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 giro no giro no giro ahí que siente opa esta persona haz de basto tiene mucha pasión por ti ok me dicen en que tengo muchas cartas y las voy a sacar porque me estoy mareando con esta cantidad de cartas de Lenormand las voy a dejar acá arriba bueno me dicen justamente que esta persona lo que tiene por ti es una gran pasión ganas de comenzar algo nuevo si es que ustedes recién se conocen puede ser alguien que conozcas en el trabajo ser divino porque acá habla mucho de lo de lo laboral si tiene que ver con lo financiero vuelven a hablarme de finanzas porque clarifícame la abundancia que estoy viendo clarifícame la carta de la abundancia porque con respecto a la persona especial esta persona esta persona de tu interés está con preocupaciones monetarias si preocupaciones monetarias pero que no es tanto que le quita el sueño sino que de por si es así o sea su esencia es una persona que siempre está preocupado preocupada por la economía muy bien estaba preguntando que siente por ti bueno haz de copas si vienes al tarot a preguntar que siente tu personita especial esta persona está completamente enamorada o enamorada haz de copas va a tomar avances el carro y nuevamente el emperador bueno es verdad que esta persona ha estado reservada vamos a decir así si reservada pero se termina es una relación que avanza no avanza lento avanza rápido y esta persona es viene presentándose como un emperador y como un rey o sea que esta persona tiene unas características unas características de líder que wow wow arias presente muchas veces en tu lectura clarificame el emperador nuevamente la rata caramba la rata y la salud que pasa aquí que pasa con la rata clarificame la rata alguien de lejos que viene con muchas cargas hay una persona que llega clarificame la rata la rata bueno esta rata viene a traer muchos problemas hay una rata aquí que oculta cosas tiene que ver con la economía mucho para ustedes es una persona que puede ser de lejos tiene que ver con algunos le está afectando mucho la salud y ahí está la persona me salió casi todo el normal hay una persona que te carcome el cerebro o esta persona está pasando por una situación problemática en la economía me vuelven a decir que el tarot quiere que tú sepas es una persona que le pone mucho énfasis al dinero o le gusta tener ahorrado o le gusta presumir o le gusta si presumir le gusta presumir puede ser una persona de tu interés como puede ser cualquier persona que en este momento te llegue a la mente es una persona que en el interior está sufriendo está escondiendo un sufrimiento clarifícame el nueve de espadas que es lo que por qué se preocupa por qué sufre esa persona por qué sufre esa persona no sabe para qué lado salir tiene muchas opciones bueno para algunos de ustedes esta persona tiene más de una es como un aventurero o le gustan las aventuras le gustan las fiestas le gusta la soltería disfrutable es una persona muy culta para muchos de ustedes es una persona muy culta le gusta mucho la lectura y sin embargo no tiene el coraje de enfrentarte no tiene el coraje de enfrentarte a ti por alguna razón no tiene coraje de enfrentarte a ti esta persona quiero saber las intenciones de esta persona si esta persona va a avanzar hacia ti pero quiero saber con qué intención viene ese carro clarifícame la intención del carro te hace mucho ruido en la mente esta persona así que para que te des cuenta cada vez que lo recuerdas o la recuerdas te viene como una sensación de sentirse prisionero o algo así ¿cuáles son las intenciones? ay jazucristo esas intenciones no sean buenas bueno está está escondiendo lo que siente está escondiendo está mintiendo o ha mentido tengo pregunté cómo venía la intención tengo siete de espadas esta carta habla de una persona que busca estratégicamente cómo llegar a ti puede ser esta persona va a avanzar tiene intenciones de avanzar el carro el siete de espadas el siete de bastos el problema es por qué por qué tú por qué esta persona tiene intención de esconder cosas clarifícame siete de espadas puede ser positivo por ahí quiere esconder tiene que ver tiene que ver con algo familiar que haya pasado entre ustedes sí tenemos la familia completa aquí y tenemos la energía de yo ya te había dicho de la soltería disfrutable de sentirse cómodo o cómoda en su vida literal no está muy preocupado con pareja ni con ni con cómo te voy a decir ni con hacer feliz al otro es bastante egoísta una persona bastante egoísta y egocéntrica narcisista y preocupada más por el dinero que por otra cosa lamentablemente es lo que estoy viendo qué es lo que vas a hacer tú con respecto a esta energía que está saliendo puede ser alguien de tu familia sí porque el 10 de copas me habla de hermanos papá tíos primos es alguien que tú vas a darte cuenta enseguida que es una rata sí una rata qué fue lo que pregunté yo ah qué ibas a cuál era la actitud que ibas a tomar tú es una rata que entra en tu casa y que para algunos viene de lejos bueno la actitud tuya interesante tu actitud porque vas a estar muy con el paje de espadas aquí y la emperatriz vas a estar a ver cómo te lo explico porque es una energía contrapuesta vas a estar observando pero con buena predisposición si vas a estar especulando pero con buena predisposición a recibir un diálogo o una comunicación de esta persona porque la emperatriz no es una energía de resentidas o de o de o de no perdón acá tú estás dispuesta o dispuesto a una larga conversación con este rey de pentáculos clarifícame qué debe aprender mi ser divino de esta relación de este contexto de este contexto qué debe aprender mi ser divino qué debe aprender va debes aprender a ser feliz mira literal te lo voy a mostrar muy bien porque este tarot es muy bonito mira el sol debes aprender el sol es todo aquello que significa felicidad y yo pregunté qué debes hacer feliz el sol y el seis de copas debes ser feliz con las cuestiones del pasado si acá esta carta seis de copas siempre siempre habla de las cosas del pasado o de una madre que regala alguna hija si o de un nacimiento o de un una nueva vida o de debes aprender para algunos tiene que ver con hijos perdonar a hijos debes aprender a perdonar las cosas que sucedieron en el pasado a mí me habían hablado de perdón hoy sí el perdón bueno hablando del perdón el perdón acá es como que debes aprender a perdonar ser divino porque lamentablemente tú tienes una buena actitud con una rata con una energía densa puede ser envidiosa sí pero tú debes aprender a pasar páginas sí a no que no te no te afecte que esas cuestiones te resbalen y a otra cosa mariposa porque digamos que tu salud está es prioridad aquí tu salud es prioridad no te veo con problemas de salud simplemente te veo que es necesario que cierres ciclos desde el amor y desde el perdón vamos a buscar número 77 me sale mucho esta carta los ángeles te piden que utilices todo el poder de tu mente para crear tu realidad tu mente está alineada con la mente de dios en este momento y todo cuanto pienses se manifestará casi de inmediato por eso procura mantenerte optimista y positiva para manifestar siempre cosas hermosas debes creer en tu intuición y poder de co-creación con el universo porque no solo te ayudará a ti mismo sino que será de gran ayuda para muchas otras personas el número 77 contiene la semilla del número 5 y esto significa que estás próximo a manifestar un cambio te lo vengo diciendo un cambio con la carta del mundo la carta del mundo y la carta del loco sí la carta del mundo la conclusión y la carta cero de comenzar cosas nuevas es comienzo de cambios estás próximo a manifestar un cambio que aportará mucha energía y entusiasmo a tu vida investiga estudia abócate con devoción a aprender sobre algún tema que te guste que ames y luego anímate a salir de este periodo de soledad para compartir tus nuevos saberes con el mundo ¿se acuerdan que les dije que había para mucho tenía que ver con viajes? bueno esta ahora lo estoy viendo mucho más claro este mensaje que te están enviando para algunos va a ser para muy pocos pero para algunos tiene que ver con una respuesta de me voy de viaje salgo del estancamiento me mudo compro otra casa alquilo en otro lugar la respuesta es sí si a pesar de eso tú sientes que pierdes digamos más contacto con la familia que era el 10 de copas o con las personas de tu interés la respuesta sigue siendo sí dice que te lances a las nuevas conquistas porque el loco al loco no le importa la opinión ajena al loco simplemente le interesa disfrutar y celebrar la vida a su manera a su manera no está interesado en complacer a nadie y esa es la energía que te está llegando a ti estoy haciendo una mezcla para hacer tu síntesis ahí va es un montón de cartas nuevamente la carta de la abundancia ser divino quiero que te metas en el cerebro y que la memorice porque hoy tienes que irradiar abundancia tu frecuencia tiene que estar en que todo va a salir bien tu frecuencia debe estar mentalmente con una elevación muy grande es una persona que está muy calmada y calmado sabiendo está sentado está riéndose una sensación de que las cosas van a ponerse en orden en el tiempo divino pero tú estás tranquilo porque sabes que va a pasar la abundancia wow la abundancia en tus sentimientos rompes vínculos que te tenían angustiada para volver a crear nuevos vínculos de amor vínculos del pasado que llega de lejos rápidamente rápidamente llega una persona de lejos o llega una persona de otro lugar ¿sí? que te va a movilizar esta persona viene con intenciones de de poner las cartas sobre la mesa ¿sí? básicamente de decir bueno de reconocer situaciones que estuvo mal para ti y para el resto de la familia o para el resto de la comunidad acá habla de una persona que habla para mucha gente para tener nuevos comienzos soltar soltar y tener cambios de cerrar ciclos y comenzar nuevos desde la estabilidad para avanzar en la familia en los proyectos en los proyectos de familia de algo que se desgastó volver a estabilizarse salir del dolor salir del encierro comenzar a disfrutar la vida desde la desde lo desde las decisiones de disfrutar ¿sí? en tu casa reina la felicidad ser divino en tu casa reina la felicidad ya estás a punto de recuperar la estabilidad y tu entendimiento literal esto fue casi que leer una carta tras otra ¿sí? voy a buscar un consejo aunque ya te di un consejo ¿no ser divino? sí, ya te di así que dejamos hasta aquí no se olviden por favor ser divino de suscribirte a mi canal de seguirme por Instagram fundamental porque voy a hacer lecturas lecturas no voy a hacer sorteos por Instagram de una lectura o quizás dos por mes de las personas que me escriban en el post básicamente escríbenme en el post tu nombre y y tu fecha de nacimiento yo voy a hacer así con el dedo de ojos cerrados tarararararara pa y ahí voy a llamarte me voy a poner en contacto contigo para hacerte una lectura privada de una hora conmigo porque no tengo otra manera de ayudarlo ¿sí? porque si si cobro cobro muy caro si me tengo que agendar y me da mucho trabajo y no tengo tiempo entonces decidí que a partir de ahora vamos a trabajar de esa manera así que corre al Instagram y si te gusta ¿no? la lectura privada conmigo y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar ahora sí namasté para ustedes